Hola, somos los pastores Rubén y Rosemary Chamorro. Le estamos invitando a ustedes a que vengan a visitar nuestra iglesia hispana de Mountain View en Rancho Cucamonga, en la calle de Haven y Foothill. Les deseamos a todos ustedes y su familia una feliz navidad y un próspero año nuevo. También estaremos teniendo un servicio muy especial el 18 de diciembre, domingo a las 11 de la mañana. Estará con nosotros el salvista reverendo Raúl Díaz que nos va a cantar canciones de navidad. Una vez más, vengan todos y yo sé que serán bendecidos. No olviden oprimir el link para encontrar la dirección de nuestra iglesia. Dios los bendiga. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo!